Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del Bull Terrier Inglés. El Bull Terrier o Bull Terrier Inglés es una raza canina de la familia de los Terrier. Son conocidos por la forma única de su cabeza y sus pequeños ojos en forma triangular. Su temperamento ha sido descrito como amante de la diversión, así como activos y graciosos. Han aparecido como personajes en tiras cómicas, libros, películas y publicidad. Se utilizaban como perros de pelea hasta que estas actividades fueran prohibidas en el 1976. Aunque el nombre puede llegar a confusión, el Bull Terrier no está directamente relacionado con el Bull Bull Terrier americano. Sin embargo, ambas razas tienen la misma ascendencia. El estándar de Bull Terrier miniatura es muy parecido al del Bull Terrier, salvo en lo relativo a la alzada a la cruz, que no debe de superar los 35,5 cm. Debe dar la impresión de buena sustancia para el tamaño del perro. No hay límite en el peso. El ejemplar debe ser armónico en todo momento. Los orígenes del Bull Terrier pueden relacionarse sin duda alguna con James Hinks, quien después de varios años de experiencia presentó la raza en la década de 1850. Pasó varios años cruzando el ya extinto English Wheat Terrier con perros Bull Terrier y Dalmatas, en un intento de crear un perro que no solo estuviera capacitado para la pelea, sino que tuviera un aspecto hermoso. Es un perro fuerte, musculoso y tierno y de pelo corto. Los colores aceptados en exposiciones o en el blanco se permiten manchas de color negro en la cabeza únicamente. En las demás partes del cuerpo son penalizadas en una exposición canina. Los colores negro, tigrado, rojo, leonado y tricolor son aceptables. No se tienen en cuenta las marcas de pigmentación en la piel, siempre y cuando no involucren pelo. Los colores azul e hígado son altamente indeseables. El estándar de la raza los describe como de carácter equilibrado. Debe aprender a obedecer las órdenes, aunque obstinado debe ser gentil con las personas. Con una expresión de determinación e inteligencia. Tiene una gran fuerza física, por lo que debe mantenerse activo. Necesitan tiempo para correr y hacer ejercicio. No son perros indicados para principiantes, ya que requieren mucho tiempo para ser adiestrados. Son perros que gustan de la compañía, así que no es buena idea dejarlos solos durante mucho tiempo. Dado que con sus potentes mandíbulas, junto con el estrés y la depresión que llegan a tener en soledad, pueden llevarlos a ocasionar muchos daños en la vivienda. Es un excelente perro de compañía. Cuidados, el pelo es fácil de mantener, por lo que con un cepillado frecuente puedo tenerlo en condiciones casi perfectas. También puede ayudar a añadir aceite en su alimentación. Necesitan hacer bastante ejercicio, sin sobre ejercitarlo en edad joven, ya que esto puede provocar problemas musculares y no alcanzar la estatura máxima. Además, la raza es conocida por ser muy glotona, por lo que debe dosificarse la comida y el ejercicio. Son excelentes perros guardianes y tienen el oído muy bien afinado. Si bien son perros que aprenden nuevas cosas con facilidad, resultan más difíciles de entrenar con otras razas de perros, porque se distraen con la misma facilidad con la que aprenden. Una encuesta de la raza en el Reino Unido pone su esperanza de vida media a los 10 años y su promedio a los 9 años. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.